El Junco de la Ribera y el doble Junco del Agua En el país de un estanque donde el día se mojaba El Junco de la Ribera y el doble Junco del Agua Donde volaban inversas palomas de inversas alas En aquel río de cristalinas aguas Es por donde aquellos días mi vida navegaba Mi mente aún no estaba ocupada Con inútiles recuerdos de una vida pasada Soñar era sencillo, no necesitaba Ni una cama, ni una almohada, solo una tarde ocupada Mis juguetes no eran de plástico Sino una llave para entrar a un mundo fantástico El Junco de la Ribera y el doble Junco del Agua Donde volaban inversas palomas de inversas alas El estanque era un océano Para mi barco pirata Mi barco que por las tardes En un lucero se andaba Me acuerdo cuando fui de paseo por ahí A atravesar la canaleta en una cáscara de día Me acuerdo que caía sin paracaídas Y los guarizapos me decían todo bien todavía Ahora quiero un sombrero, tierra en la cara Y un pastor alemán Quiero quitar los pies del fuego Y en el país de un estanque ponerlos a remojar Mi barco de niño pobre que me trajeron por Pascua Todo bien todavía Y que hoy surca este romance con velas anaranjadas Al río del pueblo un día Lleve mi barco pirata Lo deje anclado en la orilla Para hacerle una encenada ¿Por qué? ¿Por qué tú me haces protestar? Alguien disparó Antes que no hubiera muerto nadie A mí nunca nadie me avisó Tarde nos damos cuenta Que somos padres jóvenes ¿Por qué? No podrás tú volar Si no tienes la visibilidad de amar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mas lo llamó la corriente con su telégrafo de agua Lluyo pintando la tarde de letras anaranjadas El fruto de la ribera El fruto de la ribera Y el doble fruto de la ribera Y el doble fruto de la ribera El fruto de la ribera El fruto de la ribera Dos lágrimas Me trizaron Las mejillas desoladas En La cubierta del barco La cubierta del barco Se fue llorando Mi infancia Se fue llorando Mi infancia Mi infancia Guasativo Pedro Piedra Chache Piedra Vamos rumbo a la aventura Vamos rumbo a la aventura Voy con Dios Presidente El fruto de la ribera Con proponiente Mi infancia Prega � 사고 Fuori ف